Al sabor de tu gusto, servicio domicilio 809-276-0408, carretera presa de Tabera, kilómetro cero, La Penda, frente al supermercado FJ, ahí está Presamar Restaurante. ¡Hola! La cuarta llegó seguro. Como seguro usted come buenísimo, en Presamar Restaurante, al sabor de tu gusto, contamos con servicio domicilio, carretera presa de Tabera, kilómetro cero, La Penda, frente al supermercado FJ, 809-276-0408. Mira la comida, la higiene de Presamar Restaurante, eso es increíble Joel. Fuera de serie. Fuera de serie, por eso ese restaurante ha ido tomando prácticamente, batazo de rally por tercera, perdió la tesalista, pisó, es el tercero de la entrada. No permita que el agarado vaya a Presamar Restaurante, al sabor de tu gusto.